Es más, es un tema que yo en su momento, y hace unos cuantos años, traté en detalle, y también tengo información sobre ello, que es el iberismo. Todo lo que te refieres es el iberismo. El iberismo, al final, no es ni más ni menos que la unión de España y Portugal, pero claro, no es solo la unión de España y Portugal, estamos hablando de todo el mundo hispano y de todo el mundo lusófono. Es interesantísimo ese tema, interesantísimo. ¿Qué sucede? Que nos convertiríamos en una potencia muy importante. Pero fíjate, hoy en día la tendencia es todo lo contrario. Piensa que ahora mismo estamos en un movimiento absolutamente divisor del mundo hispano. Lo estamos viendo. Que esto no es por casualidad, alguien lo está fomentando. Una vez más, tú piensa que si España, cuando digo el mundo hispano, te incluyo incluso Guinea Ecuatorial, que la hemos perdido prácticamente de este mundo hispano. Pero claro, si se uniera ese mundo hispano con lugares como Mozambique, como Angola, con los riquísimos que son, claro que tendríamos mucho. Bueno, hasta Timor Oriental. Sí, claro. Claro, por cierto que además yo he conocido y he tenido muy buena relación con el hijo de Horta. O sea, que sé muy bien de lo que sucedió allí en Timor Oriental. Que por cierto, es un ejemplo que podía mostrar a Darte a Mila al Sáhara, ya que hablamos de ello. Porque allí, durante 20 años, les abandonó Portugal, se la anexionó Indonesia y 20 años más tarde llegó Portugal y puso orden. Y consiguió un referéndum para que decidieran los habitantes de Timor Oriental si querían ser un país independiente o querían seguir dentro de Indonesia. Para que veas que cuando se quiere, por supuesto que... Es que eso de la legalidad internacional sabes que es muy flexible. La legalidad internacional, al final, significa que los países pequeños y medianos tenemos mucho interés en que exista y que se aplique. Y las grandes potencias son los que lo vulneran sistemáticamente. Sistemáticamente. Y podríamos poner docenas de ejemplos. No te digo todos los días, pero casi casi. Bien, entonces lo que te decía. No nos lo van a permitir. Pero lo mismo que ya te digo que hoy en día no nos están permitiendo ni siquiera un fortalecimiento de este mundo hispano. Porque este mundo hispano que estamos hablando, tú piensas que Centroamérica y Sudamérica son riquísimos en recursos naturales. Riquísimos. Tú piensas la capacidad de producción, ya que hablamos de cereales, por ejemplo de soja que se la está llevando toda China, de Brasil y de Argentina. Infinitamente ricos. Ahí me contaban compañeros militares de Brasil que sobrevolando zonas del Amazonas en helicóptero, los minerales estaban a flor de tierra. O sea, minerales, pero estratégicos completamente. Luego, ahí tienen algunas de las principales reservas de agua dulce subterránea, como el Guaraní, que estamos hablando de prácticamente la mitad de Sudamérica, que es un lago subterráneo. Claro, ¿qué significa? Que si todas esas riquezas estuvieran bien gestionadas por políticos honrados, porque lo triste de toda esa parte del mundo, y hay que decirlo, acamparentemente son democracias, sabes que hay muchísimas injusticias sociales, unas gran diferencias sociales, muchísimo clasismo, y además, da igual que estén, que vayan, giren hacia un sentido o giren en el otro, porque la situación prácticamente para los habitantes suele ser la misma. Pero si estos países estuvieran bien gestionados y estuvieran amparados con una tecnología europea, que nosotros la podemos llevar a través de Europa, de España, tú piensas que seríamos una gran potencia mundial. Y ahora mismo no tenemos ninguna voz. Cuando se habla de los grandes bloques de poder en el mundo, se habla efectivamente del mundo asiático, no solamente de China, estamos hablando, por ejemplo, de India, país interesantísimo, del que hablamos mucho menos, estamos hablando, por supuesto, de Estados Unidos, estamos hablando de una Unión Europea, cada vez menos, pero todavía hablamos de ella. Pero nadie habla, por ejemplo, de este mundo hispano. Tú te imaginas todo Centroamérica y Sudamérica, riquísimo en energía. Solamente Venezuela, hay que pensar que Venezuela, si unimos las breas pesadas, que hoy en día se pueden refinar de una manera rentable, y más al precio que actualmente tiene el petróleo, estamos hablando de más del 25% de todas las reservas probadas del mundo. Más del 25%. Pero es que además están descubriendo nuevos yacimientos en las proximidades de toda la zona de Guayana, y no solamente hay, sino también explotaciones offshore, ya de petróleo ligero. Decís que Venezuela es infinitamente rica, pero si vamos a Colombia, te pasa tres cuartos de lo mismo. Podríamos hablar de otros países que tienen riqueza maderera, que tienen efectivamente minerales estratégicos. Podríamos ir a países como Ecuador, fíjate, Chile, con todo el tema del cobre, que prácticamente es el gran exportador de cobre en el mundo, un mineral totalmente estratégico, y de tantos otros, claro que seríamos una grandísima potencia. ¿Nos lo van a permitir? No. ¿Y quién es el primero que no te lo va a permitir? Estados Unidos. Porque ellos entienden que es su continente, evidentemente. Pero lo mismo que aquí, el gran error, y yo ya me cueste lo que me cueste, porque lo he dicho mil veces, voy a seguir repitiendo, el gran error que hemos cometido los europeos es llegar a enfrentarnos con Rusia. Porque si nos hubiéramos, no te voy a decir que aceptemos su sistema político, ni mucho menos, pero como no aceptamos el sistema político de Marruecos, es que Marruecos es una democracia, es decir, está considerado un régimen híbrido, pero como no aceptamos el régimen político de Qatar, y le estamos trayendo el gas de Qatar, y así os podría poner otra infinidad de ejemplos. Es más, Qatar está considerado un país mucho más autoritario, incluso que Rusia, donde tiene buena parte de la población en condiciones de esclavitud. Pero, te quiero decir, si nos hubiéramos unidos económica y financieramente a Rusia, Europa, al final, como le decía MacKinder, esta Euroasia, con el centro en Ucrania, hubiéramos sido los amos del mundo. Los amos del mundo. Literalmente. Ni Estados Unidos, ni China, ni India, ninguno. Ninguno. Por nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, que también es importante, y hubiéramos tenido la tecnología unida a los recursos naturales que nos ofrecía Rusia. ¿Lo iban a permitir? Obviamente no. Obviamente no. Porque aquí, cuando nosotros, fíjate, nos fijamos mucho, hay que preocuparse de los dramas humanos, como no, nos fijamos mucho en las consecuencias, pero nos falta esa visión global, esa visión mucho más amplia del gran problema geopolítico, los grandes problemas, las grandes claves geopolíticas que están rigiendo el mundo, para poder entender, muchas veces, el pequeño detalle de qué es lo que está sucediendo, o de lo que nos trasladan qué está sucediendo. Por lo mismo, exactamente igual va a pasar con ese mundo. No nos lo van a permitir. Y los primeros que no lo permitirían son los ingleses, porque los ingleses, tradicionalmente, han tenido una gran influencia en Portugal. Tradicionalmente. Por cierto, ahora mismo también la tiene China. Así que, de eso os cuento la penetración de China en Portugal, porque es espectacular. Pero espectacular. De entrada, le ha comprado prácticamente todas sus empresas estratégicas, desde la TAP, la compañía aérea, los dos bancos estatales, las dos compañías energéticas estatales, el puerto de Sines al sur de Lisboa, y así se podía seguir, seguir y seguir. Es decir, porque es espectacular. Lo que China está haciendo, bueno, en todos los sitios. Por eso China no se acaba de postular en ningún sentido en el tema de la guerra de Ucrania, porque está saliendo muy favorecida. Porque todo lo que sea debilitar a Rusia, debilitar a la Unión Europea, y en cierto modo tener algo entretenido también a Estados Unidos, a China le viene fenomenal. A Estados Unidos también. Pero a China le viene fenomenal. Porque encima, como hacen otros escenarios, va a comprar los recursos a los que nosotros no tengamos acceso y que vamos a pagar a precio de oro, o no vamos a disponer de ellos, todos los ciudadanos los va a obtener China a un precio muy ventajoso. Porque como a China dice, como hacía con Irán, Estados Unidos le imponía sanciones a Irán y decía, a mí me da igual, los demás países se echaban para atrás. Pero decía, métete conmigo si puedes. Y lo que hace es que compra los recursos, pero a un precio muy inferior al precio de mercado. Claro que China se está... Por eso China no se acaba de postular. O sea, dice, no, yo reconozco las reivindicaciones de Rusia, pero bueno, por si acaso vamos a dejarlo así en suspenso. Porque entre otras cosas, piensa que para ser rico tú tienes que, además de producir, tienes que vender. Y tienes que vender a mercados que te puedan pagar. Lamentablemente en el mundo hay muchas necesidades, pero pagar pueden muy pocos. Pero en Europa todavía podemos pagar. En Europa todavía. Fíjate, pongo la palabra todavía, podemos pagar, que veremos a ver durante cuánto tiempo vamos a poder seguir pagando.